Te rey, les traigo una rutina muy buena que me han pedido también de glúteo. Esta vez vamos a utilizar o este tipo de bandita de resistencia o estas liguitas. Así que no importa, lo importante es comentar ahora. Bueno, y con este ejercicio vamos a hacer cuatro series de quince repeticiones y se llama sentadilla con patada. Vamos a poner una sentadilla, la vamos a subir y vamos a echarnos, patada. Vamos a echarnos, patada. Y así nos vamos a hacer quince repeticiones para tener más no. Vamos a hacer glúteo, se lo deja haciendo. ¡Suscríbete al canal!